Buenas a todos, bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a ver qué es lo que ocurre con el mapa de Alemaine. Desde que metieron el mapa de Alemaine y de Driel, quizás no se hemos dado cuenta que puede ser que sean mapas difíciles. Quizás Driel menos porque se asemeja más al tipo de guerra que se ha hecho durante todo este tiempo en Hell of Luz. Pero Alemaine sí que es diferente porque no es un sistema llano, no es un sistema semiurbano ni urbano, es un sistema de cotas. Y esto es bastante difícil porque técnicamente la batalla de cotas es algo muy difícil. Yo os voy a explicar en qué consiste por si tenéis curiosidad. Recuerda que si no estás suscrito, si has visto más de un vídeo mío y de vez en cuando te pasas, quizás te merece la pena suscribirte. Vamos a hablar sobre el Alemaine. No hace falta dar muchos datos históricos y aburridos sobre el Alemaine. Lo que representa en Hell of Luz es la campaña del desierto occidental durante la Segunda Guerra Mundial. Pero venimos a hablar del sistema de combate de cotas. Absolutamente en todas las guerras siempre hay una batalla significativa o icónica referida a una cota o a una colina. Por ejemplo, la colina de la hamburguesa, la batalla de la cota 3.234 en Afganistán, la batalla de las dos tetas, la colina Grebeberg o incluso me habréis oído hablar de la batalla de Peña Blanca de las 129.000 documentales, donde se luchó por otras dos cotas. La guerra de cotas es una de las más técnicas y que más desgastan durante los enfrentamientos. Precisa de tener buena cantidad de hombres, valor, paciencia, artiaría o apoyo y sobre todo coordinación entre unidades. Algo que es la comunidad raya. Las cotas son aquellas elevaciones que orográficamente dan su prioridad entre el terreno próximo y tu cota. Se solían numerar según su altura, por ejemplo, la cota 481 o la cota 1578. Durante la guerra civil española se decía en los mandos que quien conquista una cota tiene dos cotas, porque conseguir una cota significaba el dominio de toda la posición circundante y la de las cotas cercanas con menos altura que la conquistada. Pero conquistar una cota no es sencillo de lograr y no es sencillo de mantener en posesión. Hoy vamos a ver algunos principios básicos para luchar en Alemé. Aunque el mapa es un reguero de lag y de muertes incomprensibles, puede que este vídeo te ayude a entender la dinámica de este nuevo mapa. Y os soy sincero, dado los fallos históricos y estratégicos que tiene Helolus, dudo que este mapa esté hecho con ese propósito. Pero no quiere decir que nosotros, los jugadores, no aprendamos a defender un terreno. Y es que el mapa puede ser que esté muy bug y que se vea feísimo, pero no quiere decir que no pueda llegar a ser interesante para nosotros. Ahora decrenaremos un poco más el mapa, pero quiero tomar un ejemplo de cotas combativas que no tienen el control de un lugar. Y no encuentro un mejor ejemplo que la pesadilla de un punto llamado El Valle. Como su nombre indica, es una llanura que se encuentra entre varias elevaciones. Y aunque el punto sea El Valle en sí y tenga un centro de población en su interior, no significa que haya que estar a capa y espada calle por calle luchando. Al menos no todas las unidades. Si descuidamos la mitad de las cotas de su alrededor, estaremos sentenciados a perder el punto. Como podemos ver en la imagen, podríamos llegar a diferenciar cuatro cotas. Estas cuatro cotas dominan prácticamente los puntos cardinales de la posición. Partiendo de las cotas cercanas, debemos tomar estas como referencia y sabaguardar O.P. y Garry en el lugar, pendientes de tener siempre un destacamento. El reto es teóricamente sencillo y difícil en su práctica. Debemos avanzar cota por cota y a la vez, lograr luchar contra la infantería de las cotas opuestas y las del punto en sí. El avance debe ser, como digo, cota a cota. En un escenario perfecto, la infantería mantendría las cotas y lucharía desde ellas mientras que la artillería abate el núcleo de población. Si lográis coordinar eso, disfrutaréis de una experiencia 100% táctica. En cambio, si abandonamos las cotas y nos metemos en el punto sin luchar por conquistar o mantener estas cuatro cotas, el enemigo no tendrá que entablar una lucha cuerpo a cuerpo, simplemente tendrá que matarnos desde las cotas y moriremos como perros. Y es cierto que cada punto tiene sus cotas, pero el principio es básico, lo que os he explicado. Cuanto más cotas consiga cerca de tu punto, más imposible será que el enemigo consiga avanzar o se consiga mantener. Como en todo teatro bélico, hay una posición que domina todo o en su mayoría. En el caso del Alemén, la cota que controla prácticamente la totalidad del mapa es la cota de F5. Esta cota controla 360 grados hasta 700 metros efectivos. Quien mantenga esta cota puede ganar con bastante facilidad, y sea el arma que sea el que tiene en sus manos, sea un Kar 98 o sea un Alienfield. Si un equipo, sean cuales sean los puntos a capturar, logra conquistar y mantener esta cota como puesto de mando, la fortifica y logra meter cañones o tanques, tiene la partida ganada. Sufrirá, como es obvio, pero ganará. Aunque cada punto tiene sus cotas, la cota F5 es el bastión de la victoria. Y tiene bastantes lugares desde donde puedes acceder a ella y atacarla, que luego veremos más detenidamente. Siguiendo la lectura de la orografía, la cantera es sin duda el punto más difícil, pues es prácticamente una meseta de piedra y por lo tanto se lucha en igualdad. Aunque teniendo la cota F5 en contra, es cuestión de tiempo que caiga. También hay que decir que el mapa no es balanceado, y es normal, se basa en el lugar real. Si miramos desde el centro del mapa a ambos lados, veremos que la parte alemana tiene mascotas diferenciadas. En cambio, el lado británico tiene un valle gigantesco que es puro desierto. Y aunque el alemán también tiene una gran llanura, tiene un oasis en el centro con una cota y un núcleo de población al noroeste. Sin duda el mapa se balancea orográficamente para los alemanes. Pero esto no quiere decir que con una buena consistencia y una comunicación entre las unidades para tomar cotas y luchar, no significa que los británicos no puedan ganar. Aunque yo todavía no lo he visto. Ganar la cota F5 no significa directamente victoria. Al ser la cota más elevada y más determinante, no es una posición que se libre de ser atacada. Y es que desde todos los puntos cardinales tienes cotas menores desde las que atacarla. Ahora veremos en un mapa dicha cota y veremos cómo acceder a ella. Lo que tienes que tener claro es que en este mapa el K de ratio irá por los suelos, si no eres una MG42. Pero sinceramente el ratio en HelloLuz no sirve de nada. Sirve lo que aportes a tu equipo. Una muerte en el lugar indicado puede ser más determinante que 100 en un lugar intrascendente para la propia estrategia. Si miramos el mapa veremos que la cota F5 está más al lado de los británicos. Pero aún así sigue estando más o menos por el centro. Por lo tanto debería ser más fácil para los británicos llegar antes. Habría que ver luego la calidad del equipo para repeler un ataque certero. Las ametralladoras de apoyo son esenciales en este mapa. Qué mínimo que tener dos en la cota de F5. Como he dicho la cota es atacable desde ambas facciones. Todas estas cotas que habéis en pantalla que están coloreadas de rosa son puntos desde los que someter a la cota F5. Os recomendaría el apoyo de artillería como manera esencial de someter el punto. O qué menos que un tanque o algún cañón a T en una de las cotas. Pero lo que sí son los puntos esenciales de control para saltar sobre la cota F5 es sin duda esta en la parte británica que veis coloreada. Es casi en llano. Es una cresta que permite avanzar hacia las primeras trincheras de la cota F5. En el caso del lado del eje, el norte y el oasis de su llanura son lugares desde donde abatir y someter a la cota F5. Teniendo sobre todo al norte la posibilidad real de lograr arrancar una ofensiva o contraofensiva como núcleo central contra la cota F5. Así que no es una cota invulnerable. Se puede atacar. Pero como digo, es el núcleo central de este mapa. Y el control de la cota F5 da lugar al resto de control del mapa. Y básicamente este es el sistema de cotas. Recuerda, es más importante tener las cotas cercanas de un punto que el propio punto. Aún así también aconsejarte varias cosas. Lo primero, esa gente que anda entre cotas intentando atacar. Esto solamente en la vida real serían los enlaces. Los que comunican una cota con otra cota. Que hoy en día ya con comunicación inalámbrica pues se la pela. Pero si estás entre cotas lo único que vas a hacer es morir. Así que te aconsejo que siempre luches por una cota o mantengas una cota cercana. También una cosa, no es un mapa en el cual el combate sea cercano. Por lo tanto, habituate a ver más allá de los 300 metros. Que es a donde son las distancias mínimas a las que vas a combatir en este mapa. Repito, es un mapa, para mí, se ve feo, etc. Pero tiene una cosilla distinta que nos hace jugar distinto. Así que, ¿por qué no? Sería decir que es aconsejable que utilicéis este sistema a la hora de combatir. Veréis que es más fácil y quizás podáis ganar de la parte británica. Que como digo, todavía no lo he visto. Supongo que alguien lo habrá logrado. Pero en igualdad de condiciones es bastante difícil que un británico gane en este mapa. Pues nada, espero que os haya parecido interesante. Espero que os haya ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, chicos. Por cierto, te voy a dejar aquí, ¿vale? O sea, aquí en el centro hay como un cuadradito con el símbolo de mi canal. Que si quieres te suscribes dándole ahí. Y luego a los lados tienes en un lado un vídeo que YouTube dice ¡Buah, esto seguro que le encanta a esta persona! Y luego en el otro lado tienes uno que a mí me apetece que tú veas. Porque me parece interesante para ti. Tú ya puedes hacer lo que te dé la real gana con estos vídeos, ¿vale? Venga, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!